La 6 de marzo, a la altura del cruce Taquiña, y en ese lugar se puede interceptar a dos minibuses a cargo de tres personas, en cuyo interior se encontraban una cantidad de 23 ciudadanos extranjeros, todos de nacionalidad haitiana entre hombres y mujeres. Entonces aquí, resumiendo la comisión de este ilícito de tráfico de personas, se procede a la aprehensión de los conductores, más un ayudante de estos vehículos, así como el secuestro de los muestros. Toda vez de que estas personas habrían tenido un tránsito irregular por territorio de Bolivia desde el hermano país de la República Federativa del Brasil, y tenían, de acuerdo a la información que tenía por destino, la República.